Queremos hablar también, señores, queremos hablar también, señores, de un problema que está en el alma de todos nosotros, que es el problema de nuestras relaciones con la zona del canal. Un problema sentimental, esencialmente sentimental. Que digan los embajadores de la República de Amiga que aquí están presentes, que digan los periodistas que aquí están presentes, que el pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón, que lo digan. Y al decirlo, yo quiero que ellos lo miren. Al decirlo, yo sé, señores, yo sé, pueblo panameño, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Lo sé, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Que nos digan aquí los corresponsales extranjeros, que el pueblo de América o que el pueblo del mundo soporta que contigo a su territorio existe un gobernador. ¿Gobernador de qué? ¡Gracias!